Hola, mi nombre es Silvia Castañera y soy distribuidor ejecutivo de Young Living en Chihuahua, México. Y hoy estoy aquí para platicarte un poco del aceite Betiber, es este pequeño frasquito. La planta Betiber es como un pasto, es como una pasta como sacate digamos, es alto, es una planta de tallos muy altos pero verticales y con unas raíces que también crecen hacia abajo de manera vertical. Sus raíces son muy abundantes y son como muy enredadas y estas raíces son las que le dan la fortaleza a la planta. El sacate si lo pueden buscar, si lo pueden conocer la planta de Betiber, el sacate o el pasto es muy muy alto y lo que hace que el pasto pueda seguir erguido a pesar de su altura es la fortaleza de sus raíces. El aceite de Betiber se obtiene precisamente de las raíces de esta planta y tiene un aroma amaderado como dulce, muy profunda la madera, es como una madera fina, huele como tipo cedro, tipo roble, tipo pero es una como mezcla de esos deliciosos aromas. Su aroma pues es único obviamente y proviene el aceite de la raíz extrae, de las raíces de esta planta. Es un aroma con un toque muy masculino. En las plantas también tienen como que energía masculina, energía femenina, aroma masculino, aroma femenino y en este caso el Betiber es como un toque masculino. Los usos que le puedes dar a este aceite son variados. Desde tenerlo en difusor y te ayuda como calmante, como armonizador del ambiente, ayuda mucho para calmar o tranquilizar los ánimos, la energía incluso, el estado de humor de las personas. Es súper útil para eso. También es muy bueno cuando se necesita aterrizar, aterrizar ideas, aterrizar planes, proyectos, aterrizar conceptos. ¿Por qué? Porque proviene de la raíz y recordemos que estos aceites cuando entran en contacto con nosotros a través de la piel, por ejemplo en planta de pies, el aceite entra a nuestro organismo y realiza alguna parte de la función que realizaba en la planta de la que fue extraído. Entonces, como les comenté al principio, este aceite proviene de la raíz de la planta y son raíces muy profundas, muy fuertes y muy entrelazadas. Entonces, cuando lo utilizamos en planta de pies, en nuca, en las sienes o lo inhalamos por un rato, nos va a ayudar a aterrizar ideas, nos va a ayudar a aterrizar conceptos, como aclarar más la mente, incluso a sentirnos más plantados en la tierra. Cuando sentimos que andamos volando, que estamos fuera de nosotros, esto lo podemos usar en planta de pies para sentir que estamos más aterrizados en la tierra. Tiene un alto contenido de sesquiterpenos, por lo que también es muy bueno para la piel. Podemos usarlo combinado con algún tipo de aceite, depende del beneficio que queramos ver en nuestra piel, pero tiene efecto, digamos, cicatrizante, que favorece nuevos tejidos, donde tenemos pecas, manchas del sol, incluso cicatrizqueloide o otro tipo de cicatrices. Es muy bueno combinado con otros aceites, aceite de jojoba, aceite de oliva, por ejemplo, aceite de coco y mezclarlo y usarlo como crema o como un tónico, una loción para nuestra piel. De hecho, cuando tienes piel quemada o lastimada por el sol, si tú haces una mezcla de aceite de olivo o aceite de jojoba con vetiver y le sumas lavanda, es como un tónico o un refrescante para tu piel, ¿no? La piel que pudiera estar lastimada por el sol. ¿Qué otra opción puede ser? Bueno, este, como tiene un toque muy masculino, por ejemplo, los hombres lo pueden usar como desodorante. Aquellas personas que elaboran desodorante a partir de ceras, de ceras naturales, cera de abeja, pueden utilizar la mezcla de vetiver con la cera para generar un desodorante, pues, natural y rico para la piel, un aroma exquisito. Hay otros desodorantes que son de piedra, es como una piedra, un cristal, y hay hombres, personas, señores jóvenes incluso, que lo que hacen es humedecen esa piedra y le ponen una gotita de vetiver y entonces ya lo aplican como desodorante en su piel y es excelente porque aparte de que la piedra provoca que tu sudor no dé mal olor, pues, aparte, el vetiver va a estar generando ese como aroma masculino, ese aroma a madera, ¿no? Es buenísimo también para eso. Lo puedes usar como tranquilizante, como calmante. Si has tenido un día muy ocupado, si has tenido un día muy ajetreado, ponlo en plantas de pies antes de dormir, inhala de tus manos, ponlo en tu difusor y vas a ver cómo te ayuda eso a tener un sueño más reparador. Al contrario, si necesitas como más energía para llevar a cabo todas las actividades de tu día, lo puedes combinar con cedro o lo puedes combinar con romero, uno de los dos. Y utiliza cedro o romero, gotas en planta de pies, en las corvas, lo puedes inhalar, lo puedes poner detrás de las orejas o en la nuca y eso te va a ayudar como a tener más fortaleza. Cuando tienes la necesidad de salir con mayor seguridad, a cerrar un trato, a abrir un negocio, qué sé yo, a tener una entrevista de trabajo, pruébalo el vetiver con romero o vetiver con cedro y vas a ver cómo tu estado de ánimo de pronto se siente como más firme, como más seguro y va a ser de mucha ayuda para ti en esos procesos. Lo que yo estoy recomendando a algunos de mis consultantes en terapia, sobre todo ahora que ya va a empezar el nuevo ciclo escolar, es que lo utilicen mucho con los niños para que les ayuden a tener esa como seguridad, esa fortaleza, esa tranquilidad y firmeza a la hora de regresar a clases. Los niños siempre después de un periodo vacacional no quieren volver y está como la incertidumbre y bueno, pues este es una ayuda muy grande para que los niños puedan tener esa como seguridad, esa paz, esa firmeza. Y bueno, pues te invito a conocer más, a que lo pruebes en ti, en tu familia y que cheques si está en tu mercado en este mes como promoción los productos que te llegan gratuitos de acuerdo a los puntos de tu pedido de recompensas esenciales y pues poder aprovecharlo. Y si no, pues pídelo en tu siguiente pedido y empieza a probar. Es un aroma exquisito y sé que te va a encantar. Y bueno, pues te dejo aquí con el aroma de tiber exquisito. Es todo lo que te puedo contar en este momento. Te invito a probarlo y a que nos digas qué te pareció, Betty Bell. Hasta pronto, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!